Durante 15 días se estará realizando el primer mural ecológico de Barquisimeto que se dio inicio este lunes 7 de noviembre y que contará con la participación de la sociedad civil, distintas instituciones y escuelas de esta ciudad por lo que conversamos con su directora Carly García para conocer todos los detalles Estamos súper, súper emocionados, súper alegres porque este día ya es una realidad estamos dando inicio a las actividades que se van a hacer en todas las paredes perimetrales de la Casa Hogar Amigos del Niño Especial y bueno, esperamos que durante estos próximos 15 días, si Dios mediante el clima lo permiten tendremos acá un hermoso espacio para esta comunidad Carly, ¿cómo fue la recolección durante todos estos meses de las tapas plásticas y la participación de muchísimas personas para poder realizar este proyecto? Mira, este es un proyecto que realmente es un testimonio de que si todas las personas buenas ponen su granito de arena se pueden lograr grandes cosas Desde diciembre del 2019 comenzó la recolección de tapas plásticas Mira, vamos a hacer un jardín imaginario por ser este un proyecto que apoya esta labor social a través del arte y la educación ambiental Va a ser un jardín porque esas plantas imaginarias que van a ver allí es un recordatorio para toda la comunidad de que debemos cuidar el ambiente y además, por supuesto, también deben cuidar ese mural que está allí imaginario porque va a estar en un lugar donde hay ángeles donde su mundo es diferente y sus pensamientos son diferentes a los de nosotros llenos de inocencia, de pureza y bueno, por ello estamos acá para hacer una bonita labor La ingeniero y artista plástico hizo una invitación a todas las personas para que se unan a esta actividad que va a ser histórico en esta ciudad En la cámara de José Enrique Arevalo, reportó Luis Daniel Cambero Para El Impulso